Mira, la verdad que bastante contento con lo que se está viviendo acá en el estadio Los Hermanos Zerdán. La verdad que es una ficción que está bastante motivada y bueno, estamos haciendo todo lo posible por esa ficción que han venido a apoyarnos. Cada uno de nosotros nos comentamos de que la ficción de verdad se merece estos triunfos y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que ellos puedan seguir gozando también de lo que nosotros estamos viviendo ahí en el crujado de Los Pericos. Mira, de verdad, se siente demasiado impresionante ese apoyo desde el primer día hasta el día de hoy, de verdad que sí. Ese apoyo siempre nos hace falta porque ellos son el soporte de nosotros, igual que nuestra familia. De ir al estadio y escuchar el nombre de uno y el de los muchachos y cada vez que uno da un palo, esa adrenalina y uno se siente querido por toda esa ficción y que nos den el apoyo. Uno siente que siempre hay que dar lo mejor a ellos y que al igual que nosotros también queremos el campeonato, ellos también lo quieren y de verdad que estamos demasiado de satisfechos con la ficción de esa motivación que nos dieron a diario. Y de verdad que estamos muy contentos con la ficción de que vayan al estadio.